¡Hola! ¿Puedo comprar un boleto de avión de España? Sí, pero antes de vendértelo, necesito estar seguro de que no eres terrorista. Sí, 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 sí. Todo está bien. Aquí está el boleto de avión. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Dónde está el aeropuerto? Está cerca del estadio. Gracias. Bueno, no necesito hacer cola porque no hay ninguna persona en el control de seguridad. ¿Qué tienes en el brazo? Me rompí el brazo y tuve que tenerlo vendado. Sí, bueno, venga aquí. Pasa por el detector de metales. ¡Ay! No sé qué fue. Finalmente, todo está bien. Hola, amigo. ¿Cómo estás? No veo la hora del... Hola, ¿dónde están los servicios? Entra en el brazo y pasa por el pasillo con muchas ventanas. Entonces, dobla a la izquierda. Gracias. Hola, pilota. ¿Qué está haciendo? Estoy esperando porque ellos están arreglando mi avión. ¿Dónde se puede comprar un mapa de España? Doble a la derecha en el pasillo de muchas ventanas. Gracias. Hola, ¿tiene un mapa de España? Sí, está en la esquina cerca de los libros. Gracias. ¿Cuánto cuestas los mapas? No mucho dinero. Diez pesos. Pero si quieres un mapa especial, cuesta veinte pesos. No quiero un mapa especial. Aquí está mi dinero. Adiós. Hola, amigo. Mira a la pantalla. La salida del avión está en una hora. Bueno, pero tengo hambre. Ve al Burger Town y compra dos hamburguesas. No compre los refrescos. Aquí está tu hamburguesa. Gracias. ¿Visitaste España antes? Sí, fue muy divertido. Visité a mi familia y comí mucha comida excelente. Cuando visité España, tuve que trabajar. En mi primer viaje, pude nervioso de volver. Mira, podemos abordar el avión. Ahora, muy rápidamente, ve en la puerta.